Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La oposición mantiene paro pese a que Arce decidió derogar polémica ley. Los grupos opositores bolivianos decidieron el domingo mantener un paro iniciado hace una semana a pesar de que el presidente izquierdista Luis Arce anunció en la víspera la derogación de la controvertida ley de blanqueo de capitales que generó la protesta. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Hemos resuelto mantener el paro general hasta que se promulgue la ley que abroga la 1.386 y la abrogación del paquete de las leyes demandadas por los sectores de la sociedad, entre ellas la reposición de los dos tercios en el reglamento legislativo. Anunció Rómulo Calvo, líder del opositor comité cívico de la región de Santa Cruz, el más rica de Bolivia, que convocó a las protestas junto a otros grupos. Nuestra lucha continúa, agregó el domingo en la noche en un masivo mitín que incluyó oraciones en el monumento de Cristo Redentor de la ciudad de Santa Cruz. Arce anunció el sábado que había decidido abrogar la ley 1.386 con el objeto de allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía. Las protestas se han caracterizado por marchas y bloqueos de calles que han derivado de enfrentamientos entre manifestantes. La policía y grupos afines al oficialista Movimiento al Socialismo que han dejado más de 100 detenidos y muchos mal. El presidente ha afirmado que detrás del paro que se cumple parcialmente en varias zonas del país hay un intento de tumbar el gobierno. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Eso es lo que le voy a explicar ahora. Se tiene una contratación discrecional e irregular de profesionales. ¿Qué pasa? Al señor Diego Ayo se le realiza una consultoría individual de línea como productor. El contrato de marzo a noviembre de 2020 ha sido resuelto por asistencia. Se ha cancelado un monto de 78 mil. ¿Quién firma el contrato? El señor Andrés Rojas Luna. Ahí está la responsabilidad. ¿Quién ejercía como gerente general de Bolivia TV? ¿Cuáles son las irregularidades en esta contratación, en esta consultoría? No se cuenta con la experiencia específica de dos años realizando producción, que es lo que dicen ustedes. No presentan la documentación para la formalización del contrato y se evidencia que no se registra asistencia 110 días, de junio a noviembre. Esas son las irregularidades en este caso y lo hemos dicho. Hasta la fecha no se han presentado la documentación para la formalización. Que esto se lo hace al inicio. Sin embargo, hasta el momento no lo han hecho. Incluso se ha convocado a las personas que se han visto en estas contrataciones irregulares, observadas, que se han evidenciado a través de las auditorías. ¿Y qué corresponde, por favor? ¿Un proceso? ¿Cómo se avanza con esto? ¿Ese dinero debe ser recuperado por el Estado? Bueno, lo que hemos visto, Jimena, es algunos tipos penales identificados. Hemos visto las contribuciones y ventanas elegidas en servidores, económica, cumplimiento de deberes, omisión de denuncia. Esto tiene que seguir su proceso, que implica la formalización de una denuncia penal en el Ministerio Público y ahí va a sumarse, adherirse a los gerentes actuales, directores de los medios del Estado, para que vaya a la investigación. En otra instancia, los procesos administrativos, coactivos, tiene su proceso. Nosotros lo que hemos hecho en esta primera instancia es la presentación de estas denuncias a partir de auditorías, investigación que se ha realizado, revisión de documentación, que nos ha costado mucho encontrar, haciendo el bono y poder establecer estas denuncias y irregularidades con el manejo de los medios de comunicación. ¿Se ha cuantificado el daño, tanto por afectación de cobertura como por este tipo de contratos? Sí, el daño económico tiene que ver, es el total, Jiménez, que le dice el 8.9 millones de bolivianos. ¿8.9 millones de bolivianos? ¿Perdón? ¿Esa es la cifra que me dio? Sí, 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 eso que sí. Le voy a dar la cifra exacta, si me permite, un minuto. Estamos hablando de 8.965.988, es el daño por la sospección forzada de emisión, por haber atentado contra el derecho a la información a las reputidoras de los equipos, el manejo discrecional de personal, el desmantelamiento, desinstalación forzada a las radios de los pueblos originarios. Se hace una suma total de 8.965.988 bolivianos. Pero también hemos hecho una cuantificación de las personas que se han visto afectadas. En el caso de las RPEOS, por el radio, de acuerdo a datos de Jiménez, son más de 3 millones de personas que accedían a las radios de los pueblos originarios con nuestras 81 RPEOS, que se han visto afectadas en su derecho humano, ese derecho a la información. Bueno, quiero mostrar, por favor, unos diarios de archivo, ¿ya? Para que usted me haga un comentario. Esos momentos en el que la ministra de comunicación era la señora Lizárraga, Roxana Lizárraga. ¿Qué decía ella? Para que veamos, por favor, lo ponemos en la pantalla. Vamos con los diarios de lo que hablaba Roxana Lizárraga. Recordemos que Roxana Lizárraga fue ministra en los primeros días del gobierno de Yanine Áñez y dice así esta nota. Ministra Lizárraga denuncia millonaria corrupción en el Ministerio de Comunicación. Correo del Sur dice Lizárraga, López fue una de las ministras más corruptas del gobierno de Morales. La ministra de comunicación asegura que la exautoridad era una ministra muy temida que contaba con toda la protección del expresidente. Le pregunto, en el caso de la gestión de Roxana Lizárraga, ¿se ha detectado algo? Mira, Jimena, vamos a ser muy responsables con la información. Y esto a partir de este siguiente hecho. Cuando se tiene el golpe, en el cambio de ministerio a viceministerio, mucha documentación se ha perdido, se ha extraviado, no existe un registro y nosotros todavía tenemos esos problemas. Hay montos, contratos, vienen medios de comunicación de la gestión de Lizárraga a pedirnos que se cumpla con el pago respectivo y no se encuentra la documentación. Más de cuatro millones de bolivianos, por ejemplo, en uno de los datos que yo tengo. Y hay otros procesos así, que no tenemos esa respuesta, no tenemos esa investigación. Entonces, para presentar lo que se ha presentado hoy en esta primera instancia, hemos trabajado auditorías, buscando la documentación, revisión de las mismas y recién la hemos podido hacer. Entonces, de lo que corresponde a la gestión, también estamos en ese proceso, necesitamos el tiempo porque nos hemos encontrado con mis casos. Y eso, por eso le digo que se muy responsable, sino que se está presentando. Esto que hemos mostrado corresponde formalizar la denuncia penal ante el ministerio público y ahí continúa la investigación. Tiene que estar respaldada, no podemos sacar denuncias sin un respaldo. Es parte de un consejo de librería. Perfecto. Ahora le pregunto, por favor, salgo del tema. ¿Qué se hace ahora para potenciar a los medios estatales? Radio Patria Nueva, Televisión Boliviana, ¿qué se está haciendo? Estamos trabajando, no teníamos el presupuesto asignado, no se ha hecho una anterior gestión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.